Voy a bailar, voy a bailar Las chicas están enojadas, están molestas Por no decir la palabra, las chicas están calientes Mirá como... No chicas, no le den la espalda a Iripino, por favor Porque las chicas no quieren saber nada de Iripino, les digo Están molestas con ustedes Están calientes que se le dan un baño de agua fría Se le pasa rápido Pero ¿por qué se dio el divorcio entre usted y las chicas del Estado? Después vamos a juntar y vamos a hablar Porque hoy la actitud que tuvieron, después lo hablamos Yo decía, las chicas e Iripino, un solo corazón Hoy eso se rompió Es más, Deyma me decía en el corte recién ¿Pero por qué se enoja Marcelo? Hasta inclusive yo le creé una coreografía a Marcelo Iripino Es una falta de respeto lo que hicieron Está bien Vamos a ver qué pasa Vamos a ver qué pasa, por favor A eso lo llaman trabajo ustedes A eso lo llaman trabajo Perdón, yo no quiero que estén enojados Marcelo, no quiero que estén enojados con las chicas Quiero que estén bien Si creen yo puedo mediar en una charla, en una conversación Sería bueno que medie el señor Melamed, seguramente que lo pueda hacer bien Presentación al señor Marcelo Iripino Iripino Rebelión en el gallinero Rebelión en el gallinero Señores, acá se ha declarado la guerra Cantá, pegallo Qué suerte Se ha declarado la guerra Qué suerte Qué bueno, qué bueno que falta muy poco para que termine este ciclo El año que viene se puede tomar a otra gente si se puede ¿No? Voy a venir, voy a bailar